Emma Gemmin habló de la cruda realidad que vive el actor con esta enfermedad que afecta algunas áreas del cerebro. Emma Gemmin, esposa Bruce Willis, actualizó el estado de salud del protagonista de Duro de Matar y agradeció a los fans del actor por los mensajes de solidaridad y apoyo que han enviado tras ser diagnosticado con demencia frototemporal. Recordemos que en febrero se dio a conocer que Bruce Willis padecía demencia frototemporal luego de que, en marzo de 2022, el actor anunciara su retiro del cine tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación. Emma Gemmin, esposa y madre de los hijos menores de Bruce, compartió en redes la situación del actor no sin antes agradecer los tan amorosos y cariñosos mensajes que ha recibido para el actor. La exmodelo afronta el deterioro de su esposo con gran entereza y afirmó que se afortunada por ser parte de una comunidad tan solidaria que apoya a Bruce durante su lucha con la demencia frototemporal. Esposa de Bruce Willis da una triste noticia sobre la salud del actor. La exmodelo de 44 años reconoció que la enfermedad del actor se ha vuelto más complicada cada día y aclaró que no hay posibilidad de mejora. Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas, pero algunos no toman eso a costados. ¿Qué es cómo se hace el cambio y voy a ser testigo de la belleza de esa última noche? Señaló. Señaló sobre el actor, de quien hace poco trascendió que ya no reconoce a su madre. Emma Gemmin se casó con el actor en el 2009, luego de que éste se divorciara de Demi Moore, con quien el actor tiene tres hijas, Rummer, 34, Scout Larue, 31, y Telule Bell, 29, quienes han apoyado a su padre en este terrible momento.